Que la corrupción ha explotado en el Ministerio de Defensa, que ha explotado en la cara de quien han presentado como una valiente y la corrupción que es Iván Velásquez, porque no ha actuado entonces contra esta, porque cuando ha tenido las denuncias de la incidencia de la primera dama de la nación Verónica Alcocer, o cuando ha tenido la incidencia de la familia Benedetti, o cuando ha tenido la incidencia entonces de generales y miembros de la fuerza pública para la contratación y adquisición de equipos como helicópteros, ¿por qué ahí si no han gritado? Porque es que aquí los argumentos están saliendo del propio gobierno y los elementos de defensa que están teniendo son mucho más débiles que los gritos que aquí se escuchan acusándonos. Es hora de que este gobierno responda, es hora de que este gobierno deje de estar mirando atrás, es hora de quienes se han presentado como adalid anticorrupción y que se exponen ante el mundo con comisiones, les ha explotado la corrupción en su nariz, porque no han hecho nada.